¿Qué onda amigos? En el día de hoy les traigo dos fabulosas aplicaciones, en las cuales podremos ganar dinero rápidamente, bien empecemos. Recuerda que en la descripción del vídeo encontrarás los links de estas dos aplicaciones, te recomiendo que veas el vídeo completo para que no tengas ninguna duda sobre estas aplicaciones. Comenzaremos con esta aplicación, llamada Cowboy Cash, esta aplicación tiene poco tiempo de creación, tiene un poco más de mil descargas, cuenta con una buena calificación en Google Play, una vez descargada la abriremos. Te saldrá este menú dándote la bienvenida a la aplicación, y diciendo que solamente puedes tener una cuenta por persona. No usar aplicaciones VPN, o programas similares, el uso de emuladores también están prohibidos, y si tienes dispositivos roteados, igualmente están prohibidos. ¿Espera que mierda? Automáticamente la aplicación detecta de qué país eres, y la única opción de crear cuenta es usando Google, voy a iniciar sección y ahorita regreso, una vez hayas iniciado sección, la aplicación te pedirá que pongas tu edad, si eres menor de edad, burla el sistema XD, puedes poner que tienes 18 o 30 años, pero tampoco te pases, y pongas edades de 100 años, o sea no mames, ni que fueras chabelo. También te pedirá, que selecciones tu sexualidad, como verás solamente puedes poner, hombre o mujer, o, si no eres mujer ni hombre, dale la última opción, pinche alien. Y por último te pide, que si estás dispuesto a hacer compras dentro de la aplicación, esto es opcional, no es necesario contestar, solamente es para conocerte mejor, y ponerte ofertas en las cuales necesitarás hacer compras o suscribirte a X cosas, te recomiendo no contestar, y darle clic en continuar. Te aparece esta ventana, solamente dale clic en, ok. Y listo como verás la aplicación, es simple, te aparecen estas plataformas en las cuales podremos hacer tareas, la mayoría son plataformas para descargar aplicaciones, tienes desde Iron Source, Taphoi, entre otras muchas más, también tienes la opción de poder hacer encuestas, tienes Paulfish, Inbraid, entre otras más. Yo le daré clic a la plataforma Iron Source, y una vez adentro podrás ver todas las tareas disponibles, que tiene la plataforma de Iron Source, te recomiendo que primero veas todas las ofertas, que están disponibles en esta plataforma, y veas cuantos puntos ganarás por completar dicha tarea, los puntos están en el lado derecho de color azul. Una cosa importante que debes saber, si eres nuevo en esto, te explico para que la plataforma te pague los puntos, deberás ser usuario nuevo, es decir si ves una oferta, por ejemplo, TikTok, y tu teléfono ya anteriormente tenías TikTok descargada, no te pagarán, porque no eres usuario nuevo como tal. Si quieres de verdad ganar dinero con esta aplicación, primero asegúrate de ver tus aplicaciones que tengas actualmente en tu móvil, y acordarte si anteriormente ya habías descargado cierta aplicación, o si quieres puedes formatear tu celular. A estado de fábrica esto ya es decisión tuya, solamente te estoy diciendo lo que yo hago en esta cuestión, XD, también te recomiendo que veas en todas las plataformas, no únicamente te quedes en una plataforma, ya que normalmente y casi siempre en una plataforma te puede pagar más puntos por la tarea que te gustaría hacer, por lo tanto primero explora bien a fondo la aplicación, y después que ya hayas explorado, hagas tus conclusiones y veas cual plataforma te pagará más puntos por una tarea, bien, como vieron es una simple aplicación nada fuera de otro mundo, yo volveré al menú principal, en la parte superior, tienes 5 iconos, por cierto ya vieron a esta hermosura de hombre, ya me dieron ganas de hacerle un hijo, Ok, sigamos, como les decía tienes 5 iconos, el primero, realmente es el menú principal, el segundo te manda a este menú, aunque seguramente a ustedes les pidan conceder unos permisos, ya dependerá de ti si los permites, si permites te aparecerá este menú, en el cual acá podrás descargar unos juegos, y por pasar tiempo en dichos juegos o aplicaciones, ganarás puntos, cada minuto ganarás más puntos, pero igual más tiempo deberás pasar en dicho juego o aplicación, el siguiente icono, te saldrán otras plataformas en las cuales podrás hacer tareas, o encuestas, igualmente te recomiendo que vayas y explores por tu propia cuenta, El siguiente icono te manda a este menú, en el cual no sé si acá sea historial de ganancias de las plataformas, o sea el historial de retiros que llegues a realizar en el futuro, Y finalmente el último icono, en esta parte podrás realizar tus retiros, en este caso el mínimo de retiro es de 20 centavos de dólar, puedes retirarlos mediante Paypal, solamente deberás juntar 3000 puntos, Como verás también puedes retirar desde 1 dólar hasta 50 dólares, pero en esos montos ya te piden un chingo de puntos que deberás tener, No tan solamente podrás retirar tus ganancias de aplicación por Paypal, también puedes retirar tus ganancias mediante tarjetas de regalo, solamente deberás buscar tu país, y te saldrán todas las tarjetas que podrás canjear, Por ejemplo para personas que viven en Estados Unidos, como verás tienes un chingo de opciones para canjear tus puntos, También más abajo podrás realizar recargas móviles, automáticamente la aplicación detecta tu país, en este caso me detecta MX, o sea México, En esta parte pondrás tu número telefónico y seleccionaremos tu compañía telefónica, y montos, y hasta abajo podremos encontrar nuestro link de referencia, Acá podrás pegar el código que estará en la descripción del vídeo, si no me equivoco ustedes deberán ganar 2500 puntos por poner mi código, Ahora si ustedes invitan a personas a la aplicación ganarás 500 puntos, por haberlo invitado, por lo tanto está bastante genial, También te invito que pongas tu código de referencia de la aplicación en los comentarios de este vídeo, Para que personas nuevas, puedan seleccionar que código poner, para ayudarnos mutuamente, bien pasemos a la siguiente aplicación, Banda, la verdad hacer esto de locuendo es cansado, ya me duelen los dedos, mejor el siguiente vídeo lo haré con mi voz, Esta aplicación realmente está muy buena, ya que el mínimo de retiro es muy bajo, literalmente, si te pones las pilas hoy, literalmente puedes retirar un dólar, hasta incluso cinco dólares, Bien, una vez descargada, pues simplemente vamos y la abrimos, te va a pasar un pequeño menú tal cual como este, En este caso, puedes iniciar sección de forma automática, usando una cuenta de Google, Pero pues yo te recomiendo muchísimo, y es más, para que no haya problemas, es decir, a veces quitan a Google, a veces ponen Facebook, etc. Dale aquí a la opción llamada Syncube, vamos a darle clic, aquí vas a poner tu nombre, tu apellido, correo electrónico y una contraseña, Una vez que pongas estos datos personales, vas a darle clic en Syncube, y te van a mandar un correo de confirmación, Una vez que te llegue el correo de confirmación, simplemente vas, abres el correo, y verificas tu registro, Ahora ya simplemente, vuelves a la aplicación, y pones el correo electrónico, junto con la contraseña que acabas de crear, Voy a hacer una pequeña pausa, y ahorita regreso, Ok, listo, una vez que ya te hagas iniciar la sección con tu cuenta, pues te va a aparecer un menú tal cual como este, O probablemente te pueda aparecer otro menú, si en dado caso descargas esta aplicación, Después de un mes, dos meses, o hasta incluso un año después de haber visto este video, Bien, ustedes van a empezar totalmente desde cero, ¿vale? Aquí te está diciendo la aplicación que 100 puntos equivalen a un dólar, por lo tanto tendrás que conseguir, Mil, perdón, vas a tener que conseguir 100 puntos para que puedas hacer tu retiro, Bien, en este caso tienes una serie de plataformas en las cuales, Las que se llaman OfferWall, son las plataformas para hacer ofertas de aplicaciones, Es decir, descargar cierta aplicación, hacerte un registro, verificar tu cuenta con tu célula o tu INE, etc. Verificar que eres mayor de edad, hacer algún depósito, X cosa, ¿no? Entonces, esas son las OfferWall, entonces aquí te van a aparecer una serie de tareas, En las cuales si tú las quieres hacer, y quieres ganarte esos puntos, Pues ya no tienes que hacer, pues los datos que te piden, En este caso, en esta aplicación NordVPN, Ahora te voy a poner aquí un ejemplo, si en este caso tu teléfono, Por alguna X razón, es un teléfono que viene con bastantes aplicaciones, Preinstaladas, Es decir, aplicaciones que ya vienen por defecto, Como por ejemplo, que ya ahora por defecto, creo que ya es TikTok, Que ya todos los teléfonos nuevos tienen TikTok a huevo, que lo tienen, Pues eso nos va a afectar, ya que no eres usuario nuevo como tal, Y pasando en la aplicación, te va a pagar si eres usuario nuevo, Es decir, nunca haber descargado a esta aplicación, No haberla tenido descargada, Ningún registro sobre esa aplicación que tengas en tu sistema. En fin, las que se llaman Surveigual, Son las tareas o las plataformas para realizar encuestas. Bien, perdón por la propuesta, como lo estaba diciendo, Son ofertas para realizar encuestas, ¿vale? Entonces, en este caso yo soy muy pésimo para realizar encuestas, Si tú eres una persona que las contesta correctamente, Pues excelente, tienes un IQ bastante superior. Bien, en la parte que abajo tienes la acción para poder invitar a tus amigos, Puedes invitar a tus amigos, puedes también invitar a tus familiares, etc. ¿Vale? Te van a dar 10 centavos de dólar, Porque cada amigo que tú invites, Siempre y cuando, Esta persona que tú hayas invitado, Al menos complete una oferta, Puede ser una oferta de aplicación, Puede ser una encuesta, Lo que sea, Pero lo que él genere, ¿vale? Entonces, como saben, aquí tengo 39, Lastima que todas estas personas, Pues simplemente descargar la aplicación y listo, ¿vale? Pero, en este caso, gané 30 centavos. En la parte que abajo tienes un bonus diario, Aquí vas a poder venir a la aplicación, Y cada día vas a poder venir y reclamar este punto. Te van a estar regalando un punto, En este caso ya lo había reclamado hace un par de horas atrás. Y como estás viendo aquí, Ese es mi balance, 0.67. Vale. Vamos a bajar, Y esto es lo que tenemos, Esto realmente es como, El top número 1, Top número 100, De mejores personas que han ganado dinero con esta aplicación, Etcétera. Si vamos aquí a la opción de Withdraw, Vamos a click, Aquí te aparecen 3 medios de pago, Paypal, Paytm, O Google Play. Desafortunadamente, Google Play, Google Play, perdón, Y Paytm, pues obviamente no está disponible, En todo el mundo, Solamente en algunos países está disponible Paytm, A diferencia igual, Con Google Play. Yo he tratado de retirar con Google Play, Y nunca se puede, O sea, siempre te marca, Error. Pero en caso de Paypal, Pues sí, Podemos hacer nuestro retiro, Directamente en nuestra cuenta de Paypal. Bien, En este caso, Vas a poner aquí tu correo electrónico, Puede ser tu correo, O puedes poner, Tu paypal.link, Vale. Entonces, Una vez que pongas, Tus datos ya simplemente las hacen guardar, Y, Ya, Pones la cantidad que vas a retirar, Por ejemplo, Si tuvieras 10 dólares, Pues retiras 10 dólares. Pero, Ahí viene lo malo, Va a ser sumamente importante, Que verifiques tu número telefónico, Ya que si no verificas tu número telefónico, No vas a poder retirar más de un dólar. En este caso, Si no verificas tu número telefónico, No hay ningún problema, Puedes retirar, Pero, Para volver nuevamente a retirar, Tienes que esperarte, Tres días, A cuatro días, Nuevamente, Para hacer otro retiro. En este caso, Como también aquí, Ya está verificada mi cuenta, Pones tu número telefónico, Te manda, Un mensaje, Con un código, Simplemente lo pones, Y listo, Ya estás verificado. Entonces, Ya simplemente, Vas a la acción de Save. Y listo. Ahora, Vienen sus pros y sus contras. Esta aplicación, Realmente tiene el mínimo de retiro, Realmente muy bajo. El único problema, Es que te cobran comisiones, Por retirar. Es decir, No te va a cobrar, Ninguna comisión, Comisión en la aplicación, Pero Paypal, Si te va a cobrar una comisión, Por recibir el dinero, A tu cuenta de Paypal. Esta comisión puede valer, En este caso, Si tú retiras un dólar, Probablemente no te llegue, Un dólar como tal, Te puede llegar, Un medio dólar, Te puede llegar, 80 centavos, 90 centavos, El dólar, Etcétera, No te llegue exactamente, Lo que tú retiras, Es decir, Si eso les puede llegar, No sé, Por ejemplo, 9.70, Etcétera. Y bueno amiguitos, Espero que les haya gustado, Este video, Si fue así, Por favor, Te invito a que me dejes, Tu like, Comentario, Y suscríbete, Recuerda que si tienes alguna duda, Déjame en la caja de comentarios, Me despido, Chao. Chau.